El nacimiento de un grande del ciclismo, señoras y señores, la mejor narradora, todo el país está conectadísimo con Rigo, me encanta verte ahí en este proyecto, ¿cómo ha sido para ti? Para mí espectacular, una sorpresa enorme, era un personaje muy pequeño, pero con una acogida, digamos muy grande, mucho amorcito con la gente en la calle, así que yo feliz, feliz. ¿Aprendiste, averiguaste el tema de los expertos narradores de ciclismo? Porque yo cuando hablé contigo te dije, yo juré que tú eras una narradora. Estudié bastante, muchos referentes, digamos que para mí Rubencho, el poeta fue el máster, 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 me la escuché de las poquitas narraciones que hay por ahí en YouTube, a la Goga Ruiz, por supuesto, que es la única mujer que conozco en Latinoamérica que narra ciclismo, entonces dije, bueno, son mis referentes, vamos a ver qué pasa. Y me tocó aprender bastante, 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 porque no sabía más de maternidad de gallinas que de ciclismo. Pero por ahí en el primer capítulo yo vi que vas a estar sentada en un programa en el canal de Urrao, eso quiere decir que te veremos de pronto nuevamente, ¿no? Sí, nos vamos a ver nuevamente, nos vamos a ver en el canal de Urrao, nos vamos a ver en la casa de Rigo, nos vamos a ver en la carrera ahorita de Venezuela, y nos vamos a ver en la final. Ay, corazón, ¿qué proyectos vienen, qué sigue? Bueno, hicimos Emma Reyes tercera temporada y estoy interpretando a Chao de la Vargas, que es un personaje hermoso, lo soñé, lo pedí, la vida me lo dio, Diosito me lo dio, yo creo que más o menos para junio, julio estaremos ahí. Y Emma ya está en VIX. Emma está en VIX, Emma está en VIX, así que si se la quieren ver, empiecen desde ya, porque esas dos temporadas iniciales están buenísimas, pero la tercera está de infarto. Espectacular, corazón, un saludo para Carlos Ochoa y sus novelas. Un saludo súper, súper grande para Carlos Ochoa y sus novelas, y atención Colombia, atención Urrao, filas pues que lo que se ven es Candela. Ay, corazón, gracias por estar conmigo, yo soy Carlos Ochoa, hasta la próxima.